Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Sandy Iglesias y en esta oportunidad vamos a realizar una conexión con todo aquel ser y evento que se encuentre bajo la frecuencia del miedo y la ira. Sabemos y somos conscientes de que están saliendo las emociones de nuestro cuerpo físico y que tenemos que estar atentos a estas emociones que se nos están presentando. Es por eso que nos toca desde nuestra esencia asistir a todo aquel que no ha podido reconocer este cambio y que está reaccionando con rabia, violencia, dolor y caos a este proceso. Voy a pedirte que busques un lugar cómodo y tranquilo donde puedas sentarte o recostarte. Que comiences a sentir tu respiración como el aire entra y sale de tu cuerpo suavemente y ya te va tranquilizando y vas entrando en un estado de relajación muy profunda. Solo siente, observa como la brisa entra y sale de tu cuerpo suavemente. Y como tu cuerpo se relaja más y más. En un instante voy a pedirte que tomes tres respiraciones bien profundas. Donde vas a absorber luz, tranquilidad y la mayor vibración de amor incondicional del universo. Y vas a soltar el estrés, el cansancio y los pensamientos. Así que ahora inspira bien profundo. Llevando el aire a tu abdomen y retén. Por tres, dos, uno y suelta. Y el estrés se va. Otra vez, bien profundo. Llena tu cuerpo de luz. Por cuatro, tres, dos, uno y suelta. Ya más tranquila, más tranquila y relajada. Y una última vez, bien profundo. Llevas a luz a cada rincón de tu cuerpo y retén. Por cinco, cuatro, tres, dos, uno y suelta. Y tu cuerpo físico, totalmente relajado y en paz, normaliza tu respiración. Porque estás ahora en un estado profundo de relajación. Y en este momento, para hacerte entrar en este estado más profundo, más hermosa luz comienza a cubrirte. Esta luz la visualizas sobre tu cabeza. Y sientes como suavemente te va acariciando en una hermosa brisa que comienza a bajar. Y te cubre tu frente. Y la relaja. Y sigue bajando por tus párpados que quedan pesados. Tus ojos pierden peso si se relajan. Y cubre ahora tus orejas, tus mejillas. Y tu boca se afloja. Y baja por tu cuello, perdiendo peso. Aflojándolo más y más, más profundo. Aflojándolo más y más, más profundo. Más en paz. Y sientes que te sigue cubriendo, llegando a tu pecho. Desde tu corazón comienza a expandir por todos tus órganos y los relaja. Tus órganos se encuentran relajados. Tu vientre se envuelve cubriendo. Toda tu columna vertebral y tu espalda se afloja. Así es. Y esta energía sigue relajando tus caderas, tus rodillas, pantorrillas y los pies. Tu cuerpo físico totalmente relajado, en un estado profundo y en paz. Sientes que ya no estás. Sientes que estás flojo. Sientes que flotas. Porque llegó la hora de volar. Así que solo confía y suéltate. Y ahora vamos a viajar a lo más profundo de tu ser. A ese lugar donde se encuentra todo tu potencial y todos tus miedos. Allí, en paz, tu luz y tu oscuridad. En este momento, sientes, visualizas que te encuentras en un lugar sagrado. Es el lugar especial en donde te sientes cómodo. En donde tu ser más crístico se encuentra cómodo. Un lugar lleno de luz, de paz, de tranquilidad y de respiro. Observa cada detalle a tu alrededor. Siente su esencia entrando en ti. Como tu cuerpo comienza a vibrar con esta luz. Con este lugar sagrado y elevado. Cada destello de pureza y de potencial está ahí para que lo tomes y lo integres a tu ser. Aquí hay un hermoso sendero. Lleno de flores. Siente su aroma. Comienza a caminar por él. Siente la brisa cálida que te acaricia. Que te da fortaleza. Observa cada detalle de este camino. Y allí, a lo lejos, ves una hermosa montaña. Y en su cima, la gran luna con todo su resplandor. Y detrás de ella, el gran sol. Mientras caminas, observas que un gran eclipse comienza a manifestarse. La luna y el sol en conjunción perfecta frente a tus ojos, integrándose en oscuridad y en luz. Equilibrando cada célula de tu cuerpo en este momento. Siente como tu cuerpo se equilibra para este gran paso. Mientras sigues acercándote a la montaña para comenzar a subirla. Suavemente, comienzas a acercarse a su cima, al lugar más alto de esta montaña. Donde el sol y la luna se encuentran completamente encima de tu cabeza. El gran eclipse encima de tu ser. Y sientes como se acercan cada vez más hacia el punto donde te encuentras. Y en este momento, baja una gran esfera, espejo y se posa frente de ti. Como si fuera un gran cristal transparente. Donde se reflejan todas tus emociones, todas tus experiencias. Y allí comienzan a manifestarse los miedos más profundos que tu ser puede experimentar en esta tierra. Solo observa desde tu punto cada detalle. Y comienzas a enfrentarlos y a transformarlos en las emociones que más amas y más te hacen sentirte feliz. Las situaciones se convierten en toda aquella que tu ser hubiese querido que fuera. Y comienzan a transformarse en emociones positivas. Y comienzan a transformarse en colores vibrantes de amor. Y respiras profundo y transformas tus realidades de miedos en empoderamiento, en confianza, en amor. Solo transformalas, tu puedes, tu debes hacerlo. Y aceptas cada uno de tus miedos y los llenas de luz y los transmutas. Y empiezas a llenar esta esfera con más emociones positivas. La calidez del abrazo. Tu corazón comienza a reflejarse en esta esfera enfrente de ti. Y se comienza a cubrir de tu color favorita, del color que te representa. Y esa energía va y viene. Y tus miedos comienzan a disiparse suavemente y en equilibrio junto al gran eclipse de luz y oscuridad. Y ya puedes transformarlos para que no te influyan en tus emociones, en tu actuar y en tu vida en este aquí y ahora. Únicamente abrázalos, acéptalos como parte de tu ser. Y la energía fluye y las densidades se escapan y todo lo externo ya no te hace daño. Porque estás firme, porque crees en ti y en tu potencial. Porque llegó la hora de reconocerse, de reencontrarse y de ser en tu máxima expresión. El alma pura, poderosa, desde tu mismo origen. Ahora esta esfera la tomas en tus brazos y te paras al borde de esta gran montaña. Visualizas a la madre tierra desde esta altura y puedes observar cada punto desde allí. Cada continente, cada país, cada océano se encuentra frente a tus ojos. Y en este momento observas a la humanidad a la que se encuentra bajo la miseria, bajo la violencia, bajo el caos, la desesperación. Y puedes sentir como tu esfera comienza a girar como un gran remolino sobre tus manos. Y todas esas emociones hermosas que colocaste ahí, comienzan a alargarse desde ella como rayos luminosos a todos estos seres entrando en cada uno por su cabeza. Los equilibra, los sosega, los hace entrar en un estado de paz absoluta. Subiendo ahora su vibración por completo. Solo vibra en esta esencia y siente esto en tu cuerpo. Sonecta en tu cuerpo y te paras al borde de esta etapa. Y ahora solo agradeces. Y observas cada situación, cada caos, cada evento violento, que calma, solo calma, calma y expande tu corazón, calma y consuelo a cada ojo que no ve, que no siente, que no vive y que no vibra en amor, porque hecho está y así será. Por el poder de la unión álmica de cada ser que asistió en este evento, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y suavemente cuando estés preparado, vas a volver a este aquí y ahora. Gracias, gracias. 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 Gracias.